y ha sido descubrir que Dios es un Dios de diseños yo no sé cuántos han armado un rompecabezas es fantástico el rompecabezas, ¿verdad? cuando yo tenía tiempo armaba rompecabezas cada vez tenemos menos tiempo pero cuando usted compra un rompecabezas tiene toda la caja revuelta, ¿verdad? ahí están las fichas pero si usted quiere armar eso, necesita algo necesita tener el modelo, el diseño está revuelto pero si usted no tiene la foto si usted no tiene el modelo, ¿qué va a armar, hermano? esto parece, parece una jarra no, 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 espérate y así hemos estado en la iglesia por años, ¿sabe? hemos jalado de la palabra un montón de cosas la Biblia usted la puede usar de mil maneras pero cuando usted aprende a reconocer diseños la Biblia se convierte en otra Biblia ¿sabe? usted descubre otra Biblia, hermano otra Biblia y le estoy siendo claro porque usted lee cosas que antes había leído y nunca entendió porque ahora entiende diseños le doy un ejemplo de diseño Moisés, ven te voy a llevar al monte y ahí te voy a mostrar en mi tabernáculo y conforme a lo que veas conforme al modelo dice la palabra exacta tú harás en el desierto o sea, para Moisés no fue ningún problema hacer el tabernáculo en términos de cómo lo hago porque hasta la manera de construir cada accesorio Dios se la dio ¿estamos bien? entonces nosotros en la iglesia le digo nosotros por años hemos hecho cosas sin tener diseños le digo un simple ejemplo pregunte usted el domingo a su iglesia ¿para qué Dios crea al hombre? y usted va a tener una variedad de respuestas de las más cómicas hasta las más extrañas ¿ya? porque queremos que lo alabe ¿no? y ahí tiene un Dios ególatra que busca, que lo adoren cuando le pueda asegurar que no hay manera que nosotros podamos superar la alabanza angelical que le atiene pues él nos puso acá para cuidarle el jardín o sea, somos jardineros hermano ahí está que bueno ¿quién dice que nacimos en reposo directo a trabajar? o sea, hay un montón de paradigmas que no son correctos ¿me está siguiendo? que uno se da cuenta se pone a pensar ¿y de dónde sacamos eso? entonces lo que le voy a enseñar hoy día es algo que a mí me ha cambiado la vida de verdad le digo son descubrir los diseños de Dios nuestro Dios es un Dios de diseños vamos a empezar analicemos un poco nuestro génesis nuestro principio ¿ya? veamos por la palabra nosotros entendemos lo siguiente les ruego que trate de ver las imágenes ¿sí? sí pastores que tengo que anotar también sí o sé pero trate de verlo y luego toma la nota que considere en la Biblia en el libro de Génesis 1 dice que Dios nos hizo a su imagen ¿amén? imagen y semejanza la palabra imagen usted la tiene ahí en griego o en hebreo en este caso perdón es Selem Selem es una palabra hebrea que tiene varios significados los principales de los cuales son los que hay sombra fantasma o ilusión esto lo han escuchado de mí varias veces los que han estado bajo nuestra impartición Dios crea al hombre dice para que él sea una sombra de lo que él es para que él sea su imagen en un instante le voy a aclarar esto ahora bajo ese patrón nosotros encontramos una dinámica muy interesante en el libro de Génesis capítulo 2 verso 7 es interesante tenemos dos relatos de la creación ¿verdad? a ver si se entiende por qué pónganse a pensar porque hay dos relatos ¿ya? yo se lo dejo ahí como tarea para el almuerzo dice en Génesis 2 7 entonces Jehová Dios modeló al hombre de arcilla del suelo sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente él sopló dice aliento de vida la palabra aliento está muy ligada a espíritu en hebreo es nefesh y también significa viento viento o aliento la vida que se ve expresada ahí está muy ligada al hecho de 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 poder proyectarse la palabra es chai en hebreo de una manera totalmente sobrenatural habla de vaciar es como más o menos usted tiene dos balones de gas garrafas diríamos en otros lugares y el contenido de gas de uno pasa al otro por cierta manguera es una transmisión dios no sopló algo extraño él sopló lo que había dentro de él dice la biblia que él es espíritu ahora eso generó algo ¿sabe? generó en en Adán dos elementos generó un cuerpo y generó un espíritu el cuerpo ¿era de qué material? arcilla barro y el espíritu ¿qué era? el aliento no dice en ninguna parte que Dios creó el alma pero si hay alma espérese espérese yo veo dos componentes la tierra para el cuerpo y el aliento para el espíritu cuerpo y espíritu ahora en esta dinámica creativa vemos que el cuerpo se formó del polvo de la tierra y el espíritu se formó del aliento de vida que vino de Dios estamos bien ahí ¿si? esta lámina está confirmando lo que acabo de decir ahora la aparición del alma es muy particular porque el alma surge para que puedan interactuar la materia y el espíritu ha visto usted cuando está planchando se dice planchar también en Chile cuando le pasan la plancha correcto le digo porque hay términos medio raros que ustedes tienen ni que decir de México ahí si estamos sonados cuando usted está planchando y le pone una franelita húmeda y usted pasa la plancha caliente algo se genera en ese momento vapor el contacto del calor con la superficie húmeda provoca vapor es instantáneo el vapor es la reacción ya que genera la misma agua la humedad frente a la acción de la temperatura ahora el alma aparece en una situación muy interesante por eso es que el problema grande en la liberación es el alma no es el cuerpo ni el espíritu el problema más grande que tenemos es el alma el alma se interactúa para que estos dos elementos tan extraños la tierra que se convierte en un cuerpo y el espíritu que es una naturaleza absolutamente divina puedan interactuar surge como un intérprete de ambos que le da la capacidad a Adán de ser consciente de dos cosas de que es materia pero que también es espíritu por eso Adán es llamado alma viviente muy interesante este término Dios usted sabe que es padre usted sabe que es hijo y usted sabe que es espíritu estamos bien es una sola entidad no tenemos tres dioses tenemos un dios oye Jehová oye Israel Jehová el Señor Jehová uno es no tenemos tres tenemos un dios pero tenemos una expresión llámese personas llámese personalidades manifestaciones lo que usted quiera utilizar el punto está que tenemos tres manifestaciones maravillosas de esta divinidad que llamamos Dios el padre el hijo y el espíritu santo y interactúan de una manera poderosa a la luz de ese patrón el hombre Adán tenía un cuerpo tenía un alma y tenía un espíritu tanto como Dios es un ser trino nosotros también somos seres trinos amén estamos bien hasta ahí vamos a hablar un poco más del alma vamos a dedicarle toda una mañana al alma ¿sí? ¿por qué Dios crea al hombre? vamos a ver lo que dice el libro de Romanos capítulo 9 verso 21 vamos a usar mucha Biblia vamos a pedir ayuda más adelante para esta tarde también para que podamos leer más rápido los textos Romanos 9 21 ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro vaso para deshonra? Dios crea al hombre para hacer un vaso diga yo soy un vaso yo sé algunos pueden parecer medio jarrones otros medio floreros otros parecen botellas exóticas el punto en cuestión es que somos vasos y cuando hablo de vaso le habla de una característica vital estamos puestos para tener un contenido en el verso 23 más adelante dice y para ser notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que el preparo de antemano para gloria entonces cuando tú te sirves una bebida un refresco decimos acá no dices y estuvo muy bueno el refresco lo tomas no dices wow que buen vaso no te tomaste el vaso te tomaste el contenido del vaso estamos bien lo notorio de la gloria no es el vaso es lo que el vaso contiene agarró o no agarró lo que le estoy diciendo ese es el punto no yo quisiera que me den un vaso hay algunas bebidas que es mejor tomarlas en cristales otras que estamos bien pero el vaso en sí no tiene el mérito por la calidad de la bebida contenida en él y es lo mismo la manifestación de la gloria viene por el contenido que está en nosotros Juan capítulo capítulo verso 20 dice en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi padre y vosotros en mí y yo en vosotros nosotros somos vasos creados para contener a Dios no estamos solo para alabarle no estamos solo para cuidar el jardín somos las únicas criaturas que existen en el mundo que pueden contener a Dios dentro de ellos somos la única no hay otra y sabe el enemigo sabe esto y ha diseñado filosofías para hacernos creer que nosotros somos primates evolucionados me comprende una especie más del reino animal pero sabe el reino animal es maravilloso muestra la gloria de Dios pero no hay animal en este planeta que pueda contener a Dios por una sencilla razón solo el hombre fue hecho a imagen y semejanza y nosotros tenemos una naturaleza tripartita los animales no tienen espíritu tienen un tipo de alma que los hace conscientes parcialmente pero nosotros somos trinos igual que Dios es trino somos seres hechos a su imagen Dios quiere vaciarse dentro del hombre entrar la gente ve al hombre ve el estuche ve el vaso pero cuando nosotros permitimos que salga el contenido la gente puede percibir la gloria de Dios en nosotros de eso se trata ahora Dios nos pone en una estructura de gobierno diga gobierno esto es tremendo sabe por años la iglesia ha vivido como viven los que sueñan que diferencia entre un soñador y alguien que tiene visión los dos son muy parecidos el soñador y el visionario sabe el problema del soñador es que solo hace eso sueña el visionario descubre el how to do el como lo hago como funciona ahora el problema de la iglesia me entiende es de que nos han dicho que somos dueños de todo y ha sido como que hemos jugado banco inmobiliario monopolio no se que nombre le dan yo compro tengo si y nos movemos y pongo aquí y pongo allá mi edificio si la avenida no se que y panema perfecto hermano termino el juego pastor vas a hacer esto no no tengo dinero no mis hijos no pueden ir no tengo plata porque no vas a seminario no es que no tenemos plata se entiende pero no dice la vida que tenemos todas las cosas bueno si tengo muchos papelitos si pero eso no te sirven afuera hermano entonces hemos hablado de gobierno pero cuantos presidentes conoce cristianos cuantos ministros de estado conoce usted cristianos en nuestra historia en la historia de nuestros países ah no es que es un gobierno espiritual entonces hemos dejado lo natural al diablo como le funciona la cosa me estas diciendo nos hemos hablado nos han hablado de que gobernamos de que nosotros somos ahí caminaremos calles de oro y todo aquello que somos columna y baluarte de la verdad pero la verdad es que la iglesia no ha afectado el mundo como debería haber afectado y eso no es un problema de la iglesia es un problema del liderazgo de la iglesia no hemos entendido el concepto de gobierno que Dios nos ha dado eso va a cambiar en estos días mira lo que dice en el salmo 8 verso 5 este versículo es poderoso mi hermano sabe es poderoso vaya a salmo 8 5 si no yo se lo leo estoy leyendo reina valera aunque algunos vamos a leer otras de la biblia de las américas entre lineal el griego y el español yo le voy a hacer notar la diferencia en el salmo 8 5 amado dice está hablando esto es tremendo está hablando de lo que Dios ha hecho con el hombre y dice le has hecho un poco menor que los ángeles un poco menor y le coronaste de gloria y de honra la palabra que se utiliza aquí es mashal 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 significa gobernar apoderarse dominador dominar enseñorear gobernante gobernar príncipe regir regla reino reinar señoreador señorío a un tirano pero me impresiona como dice en la parte del verso le has hecho un poco menor que los ángeles un poco menor un poquito hermano esto es gobierno la palabra señorear que es mashal le habla de gobierno gobierno entonces porque no gobernamos porque no afectamos porque están pasando en chile las cosas que están pasando saben por qué porque la iglesia está aprendiendo a gobernar no es por otra cosa no es por el tremendo grupo de intercesores hermano lo que esos hermanos han hecho durante 54 días fue establecer un tiempo profético para que las cosas empiecen a darse pero amados lo que cambia lo que afecta es el gobierno me está siguiendo verdad es lo que cambia de qué te sirve que nosotros seamos cientos de cristianos si no afectamos en las leyes de este país somos miles y salimos en marcha para Jesús quien nos da la hora ni la prensa nos toma fotos hermano a la hora de poner un decreto para el aborto o poner nuevas leyes llaman a los pastores llaman en la mayoría de los países no en qué medida afectamos me está siguiendo verdad entonces es bien empírico parecemos soñadores no si nosotros a la luz de la iglesia las naciones caminaran ¿cuándo hermano? ¿cuándo? este es el tiempo este es el tiempo y lo que está pasando en Chile es tremendo el poder tener un capellán cristiano un pastor evangélico por primera vez al lado del presidente en Chile es algo histórico porque siempre eso estaba en poder de algunos curitas está conmigo ¿verdad? que estaban al lado del presidente para pero hoy día tenemos un pastor evangélico en Santiago que está al lado del presidente tal vez no es la persona precisa pero sabe yo sé que Dios está avanzando en esto entonces ahí estamos hablando de una iglesia que está empezando a afectar las estructuras de gobierno la estructura social moral a tal punto mire que hoy día se larga se larga una ley como esa que dice se prohíbe el tarot eso solo es una respuesta de Dios fabulosa no estamos simplemente metidos en la iglesia orando no está mal orar por favor somos convencidos de la oración no por nada esta parte se llama casa de oración es por el hecho de que la oración es uno de los elementos de que sirve que una persona ore si no tiene una visión de gobierno señor hazlo señor toca señor cambia señor y para que te puse ahí para que te he dado mi espíritu para que te he puesto delante de todos si yo voy a hacer el trabajo hermano cuando un intercesor tiene una mente de reino pobre infierno pero puedes tener cien intercesores que no entienden lo que es autoridad esa oración no sale del techo no pasa nada por eso las reuniones de oración en la mayoría de las iglesias son aburridísimas pero que ricas son las reuniones de intercesión cuando hay una visión de reino oh hermano quien te faltas esas reuniones con el periódico ahí mira que ley cambiamos esta muy bien ahora pa 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 y hay que comprar el periódico esta semana porque va a haber respuesta eso es eso es interesante me estas siguiendo verdad eso es fantástico el señor nos pone para gobernar gloria a dios por eso verso 6 miren lo que dice le hiciste señorear vuelve a aparecer la palabra mashal sobre las obras de tus manos todo diga todo no ahora dígalo con convicción todo hermano dice todo lo pusiste todo lo pusiste debajo de sus pies no dice algunas cosas dice todo 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 esto es tremendo sabe que tenemos un dios de absolutos tenemos un dios de calidad total es 100% no es algunas cosas las tendrás es 100% él no quiere que se pierda ni uno por ejemplo dice verdad sino que todos procedan ese es un dios de absolutos 100% nada de algunitos y es lo mismo en este sentido mi hermano es lo mismo todo pusiste bajo sus pies cuando usted se mete a ministrar a la gente en liberación y usted tiene una visión de reino y usted tiene un concepto de autoridad de dios claro no está ministrando el hermano fulanito la hermana mengana es dios mismo obrando en ese momento con autoridad mi hermano ya no hay sesiones de 20 30 días liberaciones de 8 horas ¿me entiendes? pa 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 listo ya está el que sigue si son las cosas en el reino no porque en muchas iglesias se reemplaza al psicoterapeuta con el que ministra ¿verdad? cada semana tiene su divana ahí echado ¿cómo has estado esta semana hermano? bueno mira todavía me asaltan algunos temores carambas yo no lo veo a Jesús así discúlpeme porque cuando la luz irrumpe la oscuridad sale disparado a la velocidad de la luz hermano no hay otra forma tiene que salir disparada verdad ahora eso es un concepto claro de autoridad dice que la gente se admiraba no de lo que Jesús decía sino de que él hablaba como quien tiene autoridad ese era el punto mi hermano ahora ubíquese con esto algo poderoso que pasó en esta primera creación algo poderosísimo que pasó es que los cielos y la tierra estaban juntos le voy a explicar esto cielos y tierras operaban juntos Dios no creó el cielo allá y la tierra acá y si quieres hablar subes no hermano no eres ese deseo mañana cuando hablemos de demonología vamos a ver que hubo más de una creación vamos a ver a fondo cómo se movieron las creaciones en este momento simplemente créame ¿listo? pero le quiero mostrar el diseño de Dios había una comunión entre lo espiritual y lo natural tal punto que Adán podía ver el árbol de la vida como ver un árbol de papayas así de clarito hermano no tenía que decir a ver déjenme un momento o el árbol de la vida si veo es un tronco no hermano no si no te cuidas te vas a pegar con la rama esa es del árbol de la vida mira él podía tener una percepción clara de lo espiritual él podía ver el monte del señor podía ver a los ángeles a tal punto que vea el querubín con la espada mire y no te acerques porque vas a quedar en calidad de filete hermano así que mejor lejos ¿entiende? ponemos un querubín para no sea que Adán vaya y ah entonces él sabía cómo llegar claro que podía llegar pero inclusive él había pecado podía ver todavía el árbol de la vida ¿para qué poner un cuidador si él no puede encontrar algo? si está entendiendo diga ya sabe la unción de la vaca todavía no llegamos a la otra unción espérese ahora había una relación entre lo visible y lo invisible la santidad era tangible yo no sé cómo le explico esto Dios pero los vestiditos de Adán y Eva eran vestidos de santidad que eran tangibles quiero decir con tangibles que los sentidos humanos los cinco podían percibir esta cobertura santa yo creo que si alguna vez ha tenido la experiencia por ejemplo Moisés la tiene un día está con sus ovejitas la zarza ardiendo y el matorral le dice se acerca y boom quítate las sandalias de tus pies hay una hay una materialización de algo que es etéreo santidad la tierra que pisas es santa wow me saco las sandalias yo no sé si alguna vez a mi me pasó una vez llegar a un lugar y percibir la santidad como algo como una cortina que te la chocas en la cara y te quedes ya de rodillas no hay otra hermano nadie puede estar con la santidad al frente de pie nos pasó me pasó una vez en el centro mundial de oración en colorado springs yo entré fue como entrar a un lugar donde de repente está la temperatura a otro nivel me entiendes y lo único que hace es yo me acuerdo que lloré por dos horas pregúntenme de qué no sé yo no sé caí postrado ahí adelante dos horas hermano yo no sé de qué luego entendí que era la presencia de Dios cuando la santidad se hace tangible esa es una definición de avivamiento cuando la santidad se hace tangible por favor yo creo que esa debe ser la meta de todo hombre de Dios yo quiero un día que mi iglesia la santidad de Dios sea tangible que la gente entre y hasta ahí llegaste hermano cuando la santidad es tangible ¿sabe qué? el ministerio de liberación queda anulado por completo ¿quién va a entrar con demonios ahí? pise cordia hermano ya no se necesitan estas cosas que hoy día hacemos se da cuenta la santidad tangible ahora Dan creció en esa atmósfera la gloria reposaba sobre el huerto del Edén no bajaba estaba ahí permanecía ese era el principio hablemos de las funciones propias el cuerpo del hombre nos hace conscientes del mundo fíjese el alma nos hace conscientes de uno mismo quien soy yo el espíritu nos hace conscientes de Dios cada parte que el hombre adquiere determina un grado de conciencia está conmigo mi cuerpo me hace consciente de lo natural mi alma me hace consciente de mí mismo quien soy ¿se acuerda quien dijo pienso luego existo? Renato Descartes Cogito Hermoso el espíritu nos hace conscientes de Dios hay funciones propias para cada una de nuestras partes ahora esto puede ser usado por Dios o puede ser usado por las tinieblas ¿estamos bien? yo le voy a aclarar eso luego esto implica lo siguiente que así como hay funciones propias hay moradas que actúan de esta manera los sentidos afectan al cuerpo el yo afecta el alma y Dios afecta el espíritu como habitación todos nuestros sistemas vitales a nivel orgánico reposan en el cuerpo está conmigo me explico si usted le toman una radiografía no va a salir el alma ok si le meten a un tomógrafo y le hacen todo un escaneo igual no van a encontrar el alma lo que van a encontrar son sus órganos internos sus sistemas que operan ¿por qué? porque estos habitan en el cuerpo pero hay otras cosas que habitan en el alma y hay otras cosas que habitan en el espíritu a nosotros simplemente para recalcar damos abrigo somos hotel somos hospedaje de tres elementos diferentes de lo natural de lo espiritual y de lo que es almático ahora antes de la caída por favor esta parte es muy importante que ustedes me la sigan había una dinámica que operaba que fue muy diferente a después de la caída ¿cómo funcionaba esto? el cuerpo el alma y el espíritu tenían una tipología de comportamiento muy particular ¿cómo? el cuerpo afectaba en cierta forma al alma dándonos una percepción del mundo natural o material y el espíritu afectaba al alma dándole una percepción del mundo espiritual me adelanto un poco de mañana en el alma habitan nuestras emociones habita nuestra mente y habita nuestra voluntad estos tres elementos del alma estaban bajo absoluta cobertura del espíritu no del espíritu santo del espíritu del hombre ¿estamos bien hasta ahí? y todo esto estaba sujetando al cuerpo por eso es que el cuerpo del hombre era inmortal porque el alma es inmortal y también el espíritu es inmortal entonces el cuerpo podía ser consciente de lo sobrenatural porque en ese tiempo no había sobrenaturalidad entonces tan claro como tú puedes mirar a la persona que está a tu lado podías mirar a Dios entendías a Dios platicabas con él nosotros tenemos que hacer un esfuerzo hoy día para tratar de vivir en el espíritu lo natural para Adán era vivir en el espíritu había una relación una dinámica muy particular noten que el alma estaba simplemente puesto como alguien que vinculaba dos extremos vinculo el cuerpo y vinculo el espíritu es la única tarea que tenía el alma y en ese proceso había conciencia ahora Dios creó el cuerpo sí y Dios creó el espíritu sí y el alma aparece en esa manifestación de unidad el eslabón débil de estos tres era el alma ahora consideremos algunos detalles por favor el cuerpo es la cubierta externa del alma si lo entiende dígame amén el cuerpo es la cubierta externa del alma el alma es el envoltorio externo del espíritu esto es como pelar cebollas ya la parte más dura es el cuerpo es como el caparazón de la tortuga quien quiera morder el cuerpo pero debajo de eso está lo rico si es que come tortuga obviamente antes de la caída el espíritu controlaba todo el ser por medio del alma si no utilizar el alma dios tendría autómatas nota lo que le estoy diciendo el espíritu del hombre gobernaba todo su ser a través del alma porque en el alma estaba el órgano de la voluntad entonces el órgano de la voluntad le daba al hombre ya la capacidad de elegir pero también el alma estaba la conciencia si ustedes le quitan el alma lo que usted tiene son robots no tienen voluntad propia antes de la caída el poder del alma estaba bajo el control del espíritu ahora como el alma era el eslabón más débil de esta cadena esto era controlado por el espíritu para que el espíritu gobierne el alma tiene que dar su consentimiento pero esta decisión le corresponde al alma que es la base de la personalidad o sea el espíritu del hombre no gobierna por fuerza gobierna por influencia y el espíritu santo hace lo mismo él no viene a gobernar por imposición usted tiene un señor que dice estoy a la puerta y llamo si tú quieres me abres el diablo gobierna por fuerza esa es la diferencia ¿me entiende? el espíritu santo nos persuade el espíritu demoníaco nos toma obliga entonces el espíritu para gobernar al cuerpo lo que hacía era decir mi alma mira tal, tal, tal y el alma hacía obedecía se sujetaba detalles a considerar el alma es el eje de todo el ser ¿por qué? porque ahí está la voluntad es la bisagra vea usted ¿sabe lo que es una bisagra? le dicen bisagra en Chile también lo que une una puerta con el marco ¿verdad? ¿se da cuenta? la bisagra une lo físico lo duro lo pesado la pared el barco con la puerta que es que se mueve ahí está entonces tú quieres entrar y entras ¿verdad? pero si se rompen las bisagras el acceso es cortado ya no hay comunicación entre lo débil y que se mueve llámese puerta y lo fijo llámese estructura edificio o marco esa puerta ya no sirve para entrar en vista del poder y la influencia del alma la Biblia llama al hombre alma viviente ¿por qué? por el papel que tenía el alma un papel central ahora veamos un poco el cuerpo esto nos va a ayudar a entender lo que viene a continuación cuando hablamos del cuerpo estamos hablando del soma la palabra en griego para cuerpo es soma somático viene de ahí y el cuerpo tiene los sentidos tiene los sistemas y tiene los órganos eso hace una persona viviente ¿estamos bien? en el periódico de ayer salía de que han hecho un estudio de cuánto valdría cada órgano del hombre si este fuera puesto a la venta y un hombre costaría 45 millones de dólares es decir es su precio como cuerpo está en el periódico de ayer en la razón 45 millones de dólares si tú das tu hígado para allá es mucha plata sí pero no vas a poder disfrutarla hermano si quieres es el pequeño problema es de que no vas a poder gastarte la plata ahora sí los que están debajo así pueden tu familia puede quedarse así que te puedes decir a tu papá ¿quieres contribuir a la ciencia? 45 millones de dólares dice el periódico ayer que vale el soma del hombre ah bien es un precio interesante supera de lejos muchos accesorios pero obviamente ¿cuánto costará el alma? ¿cuánto costará el espíritu? hombre natural la palabra de Dios en primera de Corintios este texto es muy interesante cuando Pablo habla de esto el que más detalle es justamente Pablo los términos que utiliza son muy interesantes primera de Corintios capítulo 4 verso perdón capítulo 2 verso 14 dice hablando de este punto más dije primera y estoy en segunda discúlpenme primera de Corintios capítulo 2 verso 14 pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente Pablo dice el hombre natural y la palabra que utiliza aquí es psíquicos el hombre psíquicos el hombre natural el hombre animal dice otra versión el hombre animal no entiende las cosas que son del espíritu ya sabe por qué reaccionan a veces así cuando uno les presenta el evangelio ¿no? ya se puso todo fiel un animal estás psíquicos ¿por qué estás tan psíquicos? perdón tienes que ser más neumáticos cállate o te doy un bofetáculos el cuerpo alma la palabra alma viene del vocablo psique el alma tiene la mente tiene la voluntad y tiene los sentimientos en el mismo libro de primera de Corintios 3 verso 1 dice de manera que yo hermanos no pude hablarles como espirituales sino como a carnales como a niños en Cristo cuando habla de los hermanos en este versículo carnales la palabra es sárquico carnal es sárquico sárquico es carne s-a-r-x en grito sárquicos significa carnal el hombre natural no es un hombre nacido de nuevo el hombre carnal es un hombre nacido de nuevo bueno que ha recibido al Señor como su Señor y Salvador pero que ahí está ¿no? es más filete que otra cosa el hermano llega y decimos llegó la hora de comer parrillada pura carne entonces Pablo diferencia y hay un tercer 3-1 hay una tercera diferencia que es el Espíritu cuando habla Pablo habla del Espíritu como neuma el Espíritu tiene conciencia intuición y comunión esto todo lo vamos a desglosar mañana en mucha profundidad ahora simplemente estoy explicándoles que pasó en el momento en que Adán cae 1 Corintios 2 15 dice en cambio el espiritual el neumático juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie wow el espiritual juzga todo pero él no es juzgado de nadie la palabra que se utiliza neuma aliento soplo espíritu mira al que está a tu lado dile tienes que ser neumático no por lo gordito neumático es no para andar rodando exacto neumático en el sentido de espíritu perfecto ahora esta transmisión de diseños usted la va a ver en todo mire sígame por favor el último texto que di era 1 Corintios 2 15 dice correcto veamos los diseños por favor no se me pierda mi hermano usted tiene ahí Dios reflejándose en Adán estamos bien ahí eso lo hemos mostrado ya eso está clarito en 1 Corintios 15 48 esto es fantástico si después usted tiene cara de aburrido Señor vamos a orar por resurrección dice 1 Corintios 15 48 cual el terrenal tales también los terrenales y cual el celestial tales también los celestiales el celestial Dios se vació en Adán y hizo que Adán sea celestial él era un Dios más chiquito por eso es que él era ¿me entienden? la palabra Zelen lo confundían con el fantasma de Dios uy Dios está viniendo mira y hay el que tiene mejor águila del reino animal decía cuál es Adán no más parece Dios se mueve como Dios habla como Dios pero no es exactamente Dios ahora para nosotros ahora para nosotros él está como Dios porque él es nuestro Señor tal el espiritual así fueron los espirituales hubo una transmisión de diseños sí está lo que hemos leído en Génesis justamente síganme con atención Adán era cuerpo era alma y era espíritu alineado de esa forma entiende el término alineado lo hemos revisado antes para los que nunca lo han escuchado lo vamos a aclarar más adelante el espíritu gobernando sobre el alma y el alma gobernando sobre el cuerpo para que el espíritu gobierne sobre el cuerpo eso es muy difícil el espíritu tiene que utilizar de alguien intermedio para gobernar sobre el cuerpo perfecto ahora veamos usted sabe lo que es el tabernáculo ¿verdad? ya así como Dios se reflejó en Adán Adán se reflejó en muchas cosas usted va a tener por ejemplo que el espíritu es el lugar santísimo del tabernáculo está conmigo hola ¿hay alguien ahí atrás? ¿están por ahí hermanos? ¿el frío los está? no, no, no por favor el alma equivale al lugar santo y el cuerpo lo visible equivale al atrio es una similitud es una transmisión de diseños o sea no es casual cualquier persona podía entrar al patio bueno tenías que ser judío ¿ya? y no tenías que ser mujer por lo demás entrábamos era la ley lo siento para entrar al lugar santo solo podían entrar los sacerdotes y para entrar al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote ahora es lo mismo es muy serio un caso de liberación donde el espíritu malo ha entrado al lugar santísimo o sea mi espíritu eso se llama satanismo nunca se profanó en toda la historia de la Biblia el lugar santísimo se profanó hasta el lugar santo con Antioquo Epífanes pero el lugar santísimo nunca fue profanado es más lo que representaba la gloria del lugar santísimo esto es el arca desapareció listo para que nadie ose profanarlo pues cuando eso pasa al nivel del hombre es muy serio primera de Corintios 3 16 dice ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿dónde moraba el Espíritu de Dios en el tabernáculo? en el lugar santísimo ¿dónde mora el Espíritu de Dios en el hombre? en su espíritu perfecto son muy buenos estudiantes primera de Tesalonicenses 5.23 para que lo lean luego ¿sí? veamos a nivel de altares síganme por favor ahí está Adán con el cuerpo el alma el espíritu ahí está el mismo trío y tenemos el fenómeno a nivel de los altares del tabernáculo un altar de bronce o en este caso empecemos por el Espíritu un altar donde solamente descendía la presencia de Dios propiciatorio que era la tapa del arco ¿estamos bien? era el lugar donde Moisés hablaba cara a cara con el Señor bueno cara a cara es un decir Moisés tenía algunos problemas no con su cara sino con la cara del Señor ¿verdad? ¿se acuerda? ¿verdad? bueno está bien y está el altar de bronce donde se hacía expiación por el pecado ¿estamos bien? perfecto tres altares los altares son lugares de encuentro ahora le voy a adelantar esto para que se ponga bonito cuando hay un altar y uno pone una ofrenda puede venir el Espíritu de Dios o pueden venir otros espíritus a comer esa ofrenda está conmigo ¿verdad? perfecto ya sabe por qué hay tantos demonios en el alma es por el tipo de ofrenda que hay en el alma lo está agarrando ya vamos 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 hablemos de las tierras también obedecen un patrón veamos volvemos con el trío aquí está cuerpo alma y espíritu ya sabe eso ¿verdad? va a escucharlo tanto estos días eso y tenemos la tierra la tierra en la cual se movió el antiguo testamento veamos el espíritu empezamos esta vez con el cuerpo me equivoqué cuerpo egipto hombre lugar de hierro cuerpo dice Pablo gimo este estuche no es reciclable es una tontera este estuche si ya va a ser glorificado tranquilo Pablo gimo en este estuche este tabernáculo terrenal que se va desgastando cada día se da cuenta Adán no tenía problemas con la altura la bajura nada hermano todo estaba gobernado por el espíritu tremendo ¿no? no usaba lentes no toma pastillas Egipto el desierto el alma el que vive bajo el gobierno del cuerpo vive bajo el gobierno de Faraón necesita conocer la libertad de Cristo el que vive en el desierto vive en la aridez la esterilidad el cristiano almático el cristiano carnal ¿dónde está mi maná? ¿por qué no me llama el pastor? me voy a ir de esta iglesia claro no le han puesto el mano a diario ¿entiende verdad? todo es por gracia sí hermano no se haga el gracioso pero ¿sabe? la salvación es por gracia ¿no? todo es por gracia y el espíritu equivale a qué canaá usted ha sido llamado para entrar a canaá no para quedarse en el desierto ni para quedarse estamos bien con el faraón ese ¿verdad? hemos sido llamados ahora vivir en el espíritu es vivir en canaá leche y miel fertilidad posesión gobierno establecer mis doce tribus toman la tierra ya no somos más parias extranjeros sin tierra establecemos gobierno en canaá seguimos con diseños campamentos campamentos sí ahí tenemos el cuerpo el alma y el espíritu esto se proyectó por toda la palabra sí le doy solo algunos ejemplos ahí está como se acampaba como acampaban las tribus ¿verdad? al norte al sur al este y al oeste no era algo aleatorio no era yo llegué primero no hermano no 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 siempre frente a la puerta principal la tribu de Judá Judá es alabanza allá empecemos por ahí atrás Benjamín el último tú cuidas la retaguardia eres el más changuito del grupo bueno changuito en México es mono creo ¿verdad? no caray no aquí chango es niño pequeño por si acaso eres el más chango el más mono y es muy interesante estudiar esto a los pastores se los recomiendo en algún momento es muy bonito porque cada tribu tenía un propósito unos eran los los que manejaban los arcos otros eran estos aquellos es muy interesante preguntas luego Artita me aguantas esta parte anótala hermano yo te la dejo te la dejo un buen rato ahí pero esto se consigue fácilmente así como estaban acampadas las tribus debe estar en la Biblia en su Biblia debería tener eso ahora si no compresía la Biblia que usaba Pablo esa es la Biblia plenitud ahora veamos donde están los tres campamentos a ver fíjese por favor el Espíritu está relacionado con el Tabernáculo el Tabernáculo se llamaba en el libro de Éxodo el Campamento de Dios cuando habla del Campamento de Dios no es de las doce tribus y todos es el Tabernáculo que por cierto estaba al medio estaba al centro de todas las tribus se acuerda ¿verdad? luego estaba el Campamento de los Levitas yo quiero vivir cerca de la presencia de Dios bueno hágase Levita pues ¿cómo es esto hermano? hágase un adorador y el cuerpo que equivalen a las otras doce tribus que rodeaban todo esto o sea si uno quería ligar al Campamento de Dios tenía que pasar primero por entre las doce tribus luego por el Campamento de los Levitas y ahí recién estaba el Tabernáculo ¿estamos claros? perfecto tómese su tiempo para copiar ya está ay hermanos son muy lentos ahora les repito este es un diseño es un patrón de Dios que uno lo ve lo ve repetido ya cuando uno aprende a descubrir a descubrir los diseños de Dios es muy fácil puede conectarse y saca su parabólica y se jala directo de las ondas de Dios ¿verdad? porque reconocemos diseños ¿cómo se pudo hacer el trabajo en Chile tan rápido? estábamos un día en una ciudad dos días máximo porque se reconocieron diseños bien luego lo mostramos después ya vamos avanzando vamos vamos hermanos esa gente que protestó es de mi iglesia por si acaso cambio la gente que viene de afuera son más educaditos van a disculpar pastores misericordia ahora lo vemos a nivel de cielos ubíquese por favor no se me distraiga ahí está Adán otra vez con el trío ¿verdad? cuerpo, alma y espíritu ¿y qué tenemos acá? veamos tenemos el tercer cielo que se llama morada de Dios nosotros sabemos que al menos hay tres cielos si hay más no tenemos un registro bíblico pero sí de otros documentos Enoch le va a hablar de siete cielos ahora pero no en el término digamos los cielos habla del primero, segundo y tercero ¿ya? pero sabemos que Pablo tuvo por ejemplo la experiencia de llegar a cierto lugar exacto ¿no? nosotros podemos ver y esto lo vamos a explicar el segundo cielo como la morada de los demonios porque ellos habitan en regiones celestes también ellos habitan en los cielos pero no en los cielos de Dios ellos habitan más abajo ahí donde están los pies del Señor por ahí habitan ahí empieza el vecindario feo el Señor no comparte su morada con ellos estamos bien ¿verdad? y tenemos los cielos que nosotros percibimos en la esfera terrenal los cielos humanos ahora volvemos ahora volvemos al punto ¿verdad? ¿dónde fue mire voy atrás ¿dónde fue que se cometió la abominación desoladora con Antíoco Epífanos en el lugar santo? ¿dónde fue que Israel que había salido lleno de fe de Egipto fracasó en el desierto? ¿dónde es donde donde habitan las moradas de los seres demoníacos en el segundo cielo? hay un patrón ¿no está? los pastores dicen no es que un cristiano no puede tener demonios ¿cómo un cristiano va a tener el Espíritu de Dios sin los demonios? es que no están en el mismo lugar hermano están en lugares totalmente diferentes el Espíritu Santo habita en el Espíritu del hombre los demonios habitan en el alma hermano totalmente diferente no comparten lugar ¿sabe qué? llegamos a niveles de ausencias y luego lo aclaro esto tan fuertes dentro del hombre hoy día que el alma no tiene ninguna relación con su Espíritu es impresionante ya se lo voy a explicar hoy día vivimos con seres humanos que son más animales que espirituales de verdad hay un bloqueo hay un muro entre el Espíritu y el alma es tremendo ¿no vio Hulk? no brome es eso sigo con la transmisión de diseños ubíquese por favor ubíquese no se me pierda ahora el modelo que Dios mandó es tan fantástico esto los diseños se fueron aplicando ¿ya? en una armonía completa pero en determinado momento surgió la muerte en el libro de Romanos 5 17 Pablo describe la introducción de la muerte dice este verso es muy claro pues si la si por la transgresión de uno solo vino la condenación perdón 17 dije estoy leyendo 18 pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte mucho más reinará en vida por medio de uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia les leo la parte primera del verso que es la que me interesa en este momento por la transgresión de uno solo reinó la muerte ¿por qué? porque toda la humanidad estaba en los lomos de Adán yo luego se lo aclaro también estaba en el patrón Adán era el diseño era el patrón si tú tienes un patrón un diseño manchado todas las fotocopias salen manchadas entonces la muerte se introduce y lo que sucede es de que la muerte corta esa transmisión de diseño que era de vida a vida la suspende y se produce otro fenómeno en Santiago 1.15 nos aclara lo que antes era una transmisión de vida se va a convertir en una transmisión de muerte Santiago capítulo 1 verso 15 entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte entonces la muerte también se transmite y el patrón empieza a deteriorarse con generación que va pasando los descendientes de Adán cada vez caen más podemos encontrar en los primeros doce capítulos de Génesis por lo menos seis caídas de Adán una peor que la otra una peor que la otra realmente el desobedecer la instrucción del Señor fue la primera ¿sabe? pero no fue la más seria perdón Fernando usted sabe cuando Adán peca Dios no corta su comunión con él pero vea lo que pasa en Génesis seis a tal punto que Dios se hastía de la maldad del hombre a tal punto que destruye todo Dios no destruyó Adán entonces el hombre fue cayendo cada vez más Adán antes de pecar Adán después después de pecar la muerte entró en él porque este Adán manchado ya por el pecado totalmente contaminado engendró pecado a todos sus descendientes a su sed ¿sabe? esto es muy doloroso yo creo que fue tan terrible para el Señor es ver tu obra maestra autodestruyéndose que tremendo mire lo que dice en Génesis este verso es muy interesante Génesis cinco me voy a ir hasta atrás Génesis cinco tres dice y vivió Adán ciento treinta años y engendró un hijo a su semejanza ¿a qué semejanza? a la suya conforme a su imagen ya no conforme a la imagen de Dios y llamó su nombre sed que claro engendró un hijo conforme a su semejanza y a su imagen ¿cuál imagen y cuál semejanza? la de un Adán contaminado por la muerte ¿estamos bien? perfecto cual el terrenal tales también los terrenales cuando le habla de terrenal quiere decir que Adán empezó a perder las características celestiales transmisión de diseños por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron está conmigo entonces todos los que vienen y nacen después de Adán con este patrón de pecado van a manifestar un patrón caído un patrón de muerte una manifestación de contaminación hijos hijas todos la muerte pasó a todos es muy interesante el término que utiliza Pablo ¿si? dice pasó a todos los hombres y el término es a través de Génesis capítulo 2 verso 17 de todo el cuerpo ¿cómo? volverás al polvo al final de la vida la muerte afectó al alma ¿cómo? fue sujetada a servidumbre inmediato eso fue inmediato en cambio en el cuerpo va a ser al final de estos años morirás y tu cuerpo volverá al polvo en cambio el alma es juzgada en ese instante inmediatamente expuesta en esclavitud y el espíritu queda sin gloria esto es progresivo lentamente el espíritu del hombre va perdiendo los atributos que tenía Jacob todavía podía ver a los ángeles y pelear con ellos pero con generación que va pasando el espíritu del hombre se adormece se adormece y entra en una coma virtual el espíritu del hombre no está muerto en un sentido plano está en coma hasta que Cristo viene y nos da vida pero estar en coma es casi estar muerto ¿estamos bien? porque no hay una actitud consciente entonces el espíritu de un hombre que no conoce a Dios está en coma fue anulado a tal punto que cayó en coma mire que terrible la muerte afectó el cuerpo si afectó el alma si afectó el espíritu si el alma durante la caída por favor esto es muy interesante no se me distraiga no no pestañee siquiera ¿qué pasó con el alma? vamos a ver tenemos una serie de elementos adquiere conocimiento natural vamos a irnos a Génesis capítulo 3 verso 7 entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higueris y se hicieron delantales adquieren conocimiento natural el conocimiento natural es la antítesis de la revelación está conmigo hay gente le voy a decir algo que es algo medio feo si hay gente que quiere adquirir lo espiritual a través del conocimiento natural y es por eso que muchos cementerios bíblicos como digo seminarios bíblicos digo no se dan cuenta de que pueden tener años a la gente estudiando teología enriqueciendo su entendimiento alimentando su espíritu y están siguiendo el patrón caído buscamos un entendimiento pero no buscamos revelación el idioma del reino es revelación el idioma del mundo y del mundo de la oscuridad es entendimiento tienes que entender y no funciona así va a entender pero después de que viene la revelación ya vamos a aclarar eso aparece la auto justificación en el alma verso 7 usted lo ve cosiendo las hojas de higuera verso 8 oyeron la voz de Jehová que paseaba por el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto incapacidad para enfrentar a Dios verso 8 le muestra algo más hermano quien puede esconderse de Dios es ridículo me comprende es bien tonta la reacción de Adán a donde huiré de tu presencia dijo David me está siguiendo pensó en algún momento Adán que podía haberse escondido de Dios hermano me parece usted ha visto a los avestruces en las películas con la cabeza ve un león y mete la cabeza a la arena y deja tremendo cuerpo fuera más fácil todavía para el león ya está la comida servida es que así no ve el peligro ya no ve el peligro se libera del estrés sabe hermano es imposible esconderse de Dios el hombre se bloquea mentalmente a lo espiritual actúa tontamente verso 10 temor respondió oí tu voz en el huerto y tuve tuve miedo tuve miedo verso 12 y el hombre respondió la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí acusación y sabe la acusación procede del infierno se llama satanás el acusador de los hermanos usted ya ve ahí la simiente de satanás operando en ella o en él bueno también en ella porque ahora la serpiente el alma el alma los efectos de la caída ¿qué pasa con el espíritu? se introduce la muerte se introduce la muerte se introduce la desnudez ya entiende que hablamos con desnudez o sea ausencia de santidad tangible ausencia el hombre el hombre se convierte icabot ¿qué significa icabot? sin gloria se introduce la maldición maldita será toda la creación por tu causa se introduce en las espinas se introduce el sudor esfuerzo se introduce el sacrificio debo matar un animal para vestirte se introduce la espada contienda todo esto pasó por la decisión de Adán no fue algo sencillo es importante que el que ministra liberación entienda como opera el espíritu el alma y el cuerpo y es por eso que estamos revisando esto porque estamos volviendo a los diseños se introduce la muerte la desnudez la maldición el dolor las espinas el sudor el sacrificio se introduce la espada veamos ¿qué pasa con la creación? la creación es puesta bajo maldición ¿qué significa eso? por favor sígame mire mire al frente por favor esto es algo terrible en Génesis 3 17 dice maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida maldita será la tierra por tu causa esto provoca que toda la creación sea alterada yo no sé si hasta antes de la caída habían días y noches pero sé con toda seguridad de que lo más sombrío sobre la creación aparece después de que Adán peca yo no sé si Adán dormía pero el cansancio surge después de Génesis 3 y con el cansancio tiene que venir la oscuridad de la noche el diablo afectó a través de la muerte el cuerpo el alma y el espíritu esto lo hemos visto hace un rato y pasó algo miren el cuerpo y el espíritu son afectados de tal manera que el alma se va a convertir en el ente regulador del hombre ya no el espíritu la muerte fue llenando todo el alma entonces por tal razón la mente del hombre también es llenada por la muerte la voluntad del hombre cae bajo la muerte y también la emoción del hombre cae bajo la muerte impresionante los textos que usted tiene ahí son romanos 3 7.23 perdón porque la paga del pecado estoy leyendo 6.23 7.23 dice pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros verso 25 gracias gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado y genera una dualidad que no tenía dan todo su ser alababa servía y honraba a Dios pero ahora la mente es llevada en cautiverio porque toda el alma es cautivada por Satanás en Gálatas 5.17 es un verso que usted conoce mucho el de Gálatas este se usa bastante dice porque los deseos de la carne está hablando básicamente del elemento voluntad es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieras Adán no tenía ese problema él no tenía que pelear para obedecer a Dios no tenía que hacer un esfuerzo mental para eso Romanos 1.21 sus emociones también son tomadas pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón la fuente de las emociones fue entenebrecido con la muerte tomó todas las áreas la mente ha generado lo que es la cultura ha generado lo que es la ciencia y la filosofía está conmigo salieron de la mente del hombre y si la mente estaba bajo oscuridad y muerte de qué cultura de Dios me habla la mal llamada ciencia dice más adelante estamos bien el autor del nuevo testamento la mal llamada la ciencia porque esa ciencia no provino de la fuente correcta salió agua amarga de una fuente amarga la cultura la ciencia y la filosofía y vamos a desgrosar en esto y usted va a ver cómo se diseñó todo el sistema que usted ve hoy día sobre el mundo no es un sistema que Dios creó por eso ve la injusticia que usted ve hoy día nacieron de un alma entenebrecida en la voluntad que creó la política los modos de gobierno cómo te impongo mi voluntad cómo te obligo a que seas mi siervo Dios no creó la esclavitud está conmigo Él no creó la servidumbre la política y los medios de gobierno nacen por la voluntad del hombre de ejercer gobierno por la fuerza la emoción provoca el ocultismo todo el modelo económico quiero tener yo quiero eso yo quiero aquello todo el sistema económico es incubado en una emoción bajo un patrón de muerte entonces usted tiene hoy día el gobierno del mundo monetario internacional todos los sistemas económicos obedecen a la muerte hermano usted sabe usted sabe que en este momento hay dinero suficiente para acabar con el hambre de todo el mundo hermano hay dinero suficiente para que no haya una persona sin comida en la tierra hay el dinero cuánto costaba cada misil que se tiró sobre Bagdad está probado que después de todo el ataque que hubo con eso y un poco más de dinero se podía acabar con el hambre del mundo pero el sistema económico que tenemos nace de un patrón emocional caído de muerte entonces el hombre que es el yo consciente el alma perdón del hombre que es el yo oscuro es capaz de crear las más horrendas abominaciones veamos Nimrod caso de estudio capítulo 10 de Génesis este pasaje lo vamos a revisar cuando hablemos de la reina del cielo a fondo ahora no nos vamos a meter ese tema pero vamos a tomar esto como caso de estudio Génesis 10 este es uno de los descendientes de Noé verso 8 y 9 Cuse engendró a Nimrod quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra este fue vigoroso cazador delante de Jehová por lo cual se dice así como Nimrod vigoroso cazador delante de Jehová y fue el comienzo de su reino Babel Erech Acab y Calne en la tierra de Sinar veamos en este pasaje nosotros encontramos varios rastros la palabra poderoso en el hebreo es gibor literal tirano dice acá Nimrod fue el primer tirano gobierno en la tierra la palabra Nimrod es rebelde rebeldía literalmente egoísmo delante de Jehová ese delante significa en contra de Jehová por si acaso no quiere decir que él caminaba delante del Señor en buen caminar me está siguiendo sino en contra se puso delante de mí en actitud de desafío ¿qué quieres? de eso está hablando ese es Nimrod ahora este Nimrod hermanos este personaje toda una ficha ¿verdad? construyó el primer reino la primera ciudad asentada con nombre y con acta de fundación Babel ¿saben cuántas ciudades construyó? ocho los de Chile se ríen tiene que estar hasta el último día para saber por qué se ríen ocho ciudades construyó interesante ahí ya tenía un diseño había un patrón me olvidaba decir que aquí en la iglesia celular que suena es ofrenda para el alfolí es una costumbre por si acaso y es en serio si va a tener su celular póngalo en modo silencioso porque si no al final del culto se va a acercar alguien y decirle gracias por el cuando nos trae el cargador aquí el único medio permitido de comunicación es la oración de verdad pero yo sé que usted es importante lo pueden llamar de estar aquí varios días póngalo en modo silencioso si no ya sabe vamos a pedirle ofrenda ocho ciudades ahora note esto esas ciudades obviamente que tenían el patrón de Nimrod fueron ciudades rebeldes toda la basura idolátrica y ocultista ha salido de Babel y de Babel se ha dispersado veamos un hombre caído Nimrod está conmigo no se pierda por favor no pestañeque deja de ver algo este fue instigado por Satanás además de ser caído ya fue usado por Satanás eso ya es terrible y era bastante malo que esté caído mi hermano ahora caído y manipulado eso ya es eso ya es crítico Satanás se introdujo en él y él operó y que operó él operó un diseño porque en qué se basa usted Fernando para decir que Satanás entró en él un cachito mi hermano quién fue el primero que tuvo la idea de subir donde se sienta Dios subiré y me sentaré allá a los lados del norte donde habita el altísimo que quiso hacer Nimrod exactamente usted cree que una persona con muy pecadora que sea mi hermano por muy caída que sea se le ocurre se le ocurre aquí en la cabeza en ese kilo y cuarto de masa gris se le ocurre voy a construir una torre que llega al cielo o sea mi hermano no eso no es un patrón ni siquiera de un hombre caído ese es un patrón demoníaco o sea Satanás se introdujo en Nimrod y él expresó el diseño hizo un diseño porque Satanás también tiene diseños tu querubín perfecto ¿se acuerda de Ezequiel 28? en el original griego dice tu que el que hacía diseños ya ya mañana demonología espérese ahora mire este diseño el diseño de Satanás creó Babel la gente en Babel vivió se ha encontrado registros arqueológicos de que había hambre había estratos sociales pero usted encuentra en Babel jardines colgantes opulencia sigurats pirámides escalonadas o sea todo un sistema impresionante ¿me entiende? ¿no? de apariencia de gobierno pero había pobreza había todo todo lo que usted ve hoy día igualito es un diseño caído ahora dice versículo 14 dice y es verso 17 capítulo 14 17 dice hablando de Satanás que puso al mundo como un desierto dice que asoló sus ciudades que a sus presos nunca abrió la cárcel está hablando de Satanás ¿se acuerda? ahora cuando él puso al mundo como un desierto la palabra en desierto en hebreo es guarida de demonios dice puso el mundo como guarida de demonios wow entonces nos habla más adelante de que tenemos lucha contra el espíritu de este mundo si hermano contra la guarida de demonios que hay acá no solo eso que asoló sus ciudades ¿cuándo asoló sus ciudades? que a sus presos nunca abrió la cárcel la capital de Asiria y usted va a ver en la lámina que pasamos hace un momento Asiria fue una de las ciudades que él fundó fue Nínive y los asirios eran las personas más ruines más crueles que podían haber los babilónicos todavía tenían algo de misericordia los asirios no conocían esa palabra eran tan crueles que parecía que los aztecas y los incas hermanos habían salido de Walt Disney ellos desollaban a la gente le quitaban toda la piel sin matarla con una técnica muy muy especial y la dejaban que se deshidrate al sol sin piel enterito no se sabe cómo ellos podían despellejar entero a una persona a tal punto que se le pueda ver el cerebro el hueso entero y lo dejaban deshidratarse así era una muerte agónica espantosa horrible tremenda los ponían por ejemplo no hubo rey que se salvó de los asirios los pasaban espadas no llevaban esclavos los mataban se llevaban a las mujeres y a los niños punto de las 10 tribus que se llevó a Siria no volvió ni una de las 2 que se llevó a Babilonia volvieron 70 años después de los asirios no volvieron a él cuando habla del anticristo un profeta menor dice por cuanto no me obedeciste a mí tú servirás al asirio y está hablando del anticristo busquen su concordancia asirio al terminar esto y va a ver de que está hablando del tiempo del fin no dice el Babilónico no dice el Faraón ¿cuál Faraón mi hermano? lo más adecuado lo más de acuerdo al perfil del anticristo es el asirio ahora entiende por qué Jonás no quiso ir él no quería ir no por rebelde ¿sabe? él quería que estos se mueran probablemente la propia familia de Jonás había sufrido alguna pérdida él va y se sienta quiero ver el juicio de Dios cayendo ¿cómo? se nota tú no tienes un rebelde por Dios él no era un hombre rebelde mi hermano pero él había visto lo que los asirios hacían yo no sé si usted iría corriendo a los asirios si los hubiera conocido para que se salve así que no lo juzgue tan mal hermano este Nimrod dio origen a Babilonia creó Babel Babel es el patrón de todas las culturas todas ellas se formaron bajo la estructura de Babilonia es interesante que hoy día tengamos tantos problemas con el Medio Oriente con el Golfo Pérsico y que aún la última batalla se va a librar en esas regiones es interesante que ahí estaba ubicado el huerto del Edén muy cerca a esta localidad a Ur de los Caldeos los patrones de Babilonia se expandieron usted va a encontrar por ejemplo pirámides ¿dónde se hicieron pirámides por primera vez? Babel Babel Egipto no existía en esa época mi hermano cuando los caldeos gobernaban Egipcio no era ni un pueblo Egipto los primeros sigurats aparecen en Babel y usted va a ver en todas las culturas de la tierra pirámides en todas Australia América Norteamérica Europa pirámides son diseños que vinieron de Babel ¿se ubica? ahora el efecto no llegamos a a a ponderar en toda su dimensión de lo que fue la caída pero yo quiero quedarme con dos elementos que son bien importantes para lo que tengo más tarde si Adán hubiera considerado lo que iba a pasar yo estoy convencido que él nunca hubiera tomado esa decisión ahora note que el pecado se manifiesta cuando él come el fruto no cuando Eva come el fruto ella come primero y no pasa nada y es por eso que él se guía y dice no, no pasó nada ¿estás bien? sí bien que comas morirás no, estás bien tal vez el Señor no quiso decir esto exactamente ahora cuando analicemos la caída de Eva usted va a ver que fue un ataque directo de Satanás al alma a sus sentidos a su manera de pensar el pecado entra al género humano cuando Adán peca esto produce un elemento terrible aún a tal punto que Adán y Eva que eran una sola carne se separan primer elemento que quiero que guarden en su mente por favor es el elemento de diseños todo obedece un patrón de Dios o un patrón de Satanás no hay patrones intermedios no existe eso o es de Dios o es del diablo cuando entendemos este patrón o este modelo de diseños de patrones nos podemos ayudar mucho mejor a la gente no podemos hacer de un caso de estudio digamos todo un tratamiento como tú puedes ministrar la masonería bla 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 ¿por qué? porque funcionó una vez no, Dios no funciona en base a eso pero si hay elementos que son elementos vitales están metidos son las estructuras que sostienen cuando nosotros aprendemos a agarrar esos elementos puedes ministrar tan fácil que les digo un rechazo como una epilepsia porque los patrones van a ser casi los mismos las variaciones van a ser escasas y les voy a enseñar todas las posibilidades de variaciones de esa manera ustedes pueden ministrar cualquier cosa aún temas que no están acá ¿por qué? porque los patrones no cambian entonces en vez de enseñarles desde el primer día a ver vamos a hablar del autismo o vamos a hablar ¿qué le digo? ¿no? de la homosexualidad y dedicarle todo el día a la homosexualidad ¿por qué no hablamos de los diseños y luego vemos adicciones y adicciones agarra todo lo que es homosexualidad droga, adicción alcoholismo, pornografía que es el mismo bulto y cualquiera de esos tú los puedes ministrar fácilmente porque entiendes los diseños sabes que adicciones tiene totalmente sojuzgado la parte de la voluntad no tanto a la mente ni tampoco a las emociones la voluntad entonces el demonio está asociado al área de la voluntad ¡pum! tú golpeas eso y suelta todo el racimo pero si te topas con nueva era con su voluntad agarra la mente peléate con el espíritu que está localizado en su mente patrones tú necesitas cinco minutos para entender el diseño y otros cinco para sacarlo y dices next repase lo que has revisado es muy importante esta primera plenaria y ya estamos sobre el almuerzo ¿verdad? hemos logrado cubrir el almuerzo es a las 13 si ya me pasé como 15 minutos amados tienen tiempo libre ya los vemos a las 2 de la tarde y media exacta